De la G, de la G, de la G Me acuerdo cuando te entregabas a mí Me acuerdo como me aferrabas y yo a ti Me acuerdo los dos soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras y me muerde mi corazón Me acuerdo cuando te entregabas a mí Me acuerdo como me aferrabas y yo a ti Me acuerdo los dos soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras y me muerde mi corazón En aquí mi presencia fue ser prometido Vivir toda la vida contigo Llevarte al altar, juntos crecer y conocer el mundo prometido Regalarte la felicidad y que nadie cambie nuestro destino Encontrarnos en la intimidad sin vivir del presente escondido Y protégela siempre usted Siempre todo aquel enemigo Y ver nuestros hijos crecer Educarlos bien contigo Pero nadie es perfecto Siempre hay que estar dispuesto Y aprender que la vida se sufre lo más que quiero, pierdo Me acuerdo cuando te entregabas a mí Me acuerdo como me aferrabas y yo a ti Me acuerdo los dos soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras y me muerde mi corazón Me acuerdo como me aferrabas y yo a ti Me acuerdo los dos soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras y me muerde mi corazón Ahora me toca perderte, sigo soñando con verte Sin ti la vida se agota, siento que el tiempo se pierde En el vacío me uno, se acaba todo un segundo La vida no sana, es un proceso rotundo Nunca imagina esto, perderte sin el silencio Fallé en la promesa, yo hice un nuevo comienzo Ahora te veo acostada, pero no dices nada En lágrimas me ahogo, saber que no regresara Y protégela siempre usted Siempre todo aquel enemigo Y ver nuestros hijos crecer Educarlos bien contigo Pero nadie es perfecto Siempre hay que estar dispuesto Y aprender que la vida se sufre Lo más que quiero, pierdo Me acuerdo cuando te entregabas a mí Me acuerdo como me aferrabas y yo a ti Me acuerdo los dos soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras, se remuerde mi corazón Solo me queda acordarme, acordarme de ti No me escuchas, no me miras, se remuerde mi corazón Solo me queda acordarme, acordarme de ti De los momentos que vivimos juntos Solo me queda acordarme, de los momentos que viví De los momentos que vivimos juntos No me escuchas, no me escuchas, no me escuchas, se remuerde mi corazón No me escuchas, no me escuchas, se remuerde mi corazón No me escuchas, se remuerde mi corazón